Siempre estaré aquí Desde la primera vez que te vi me enamoré Y supe que la luna era un lugar para que vivamos Desde la primera vez que te vi supe que eras en mí Y supe que en la tierra el mar y las montañas eran un lugar de amor Amor, amor, cuando te veo me meo Me meo, me meo, me meo Cuando te veo me meo, me meo, me meo Me meo de amor Desde la primera vez que anduvimos juntos en la plaza agarrados De la mano, sentí algo en el pecho, algo que no se puede explicar Algo que se llama amor Amor, amor Teor vez que anduvimos juntos en el asado de la boca Supe que el planeta giraba con el ritmo de nuestro corazón Cuando te veo me meo, me meo, me meo Cuando te veo me meo, me meo, me meo Me meo, me meo Ay, me meo, me meo Cuando te veo me meo, me meo Con te veo me meo, me meo Me veo, me veo, me veo Te amo, amor, por favor Cuando te veo, me veo Ay, me veo, me veo Cuando te veo, me veo Me veo, me veo De amor, por vos Y me orino el pantono Siempre que mires a la luna Recuérdame